Música Música ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Me tiene loco todo el día Júbales a cantar Ay, me tiene loco todo el día Júbales a cantar Ay, a quién le va a gustar la casa Júbales a piedras al día Ay, a quién le va a gustar la casa Júbales a piedras al día ¡Seguimos, seguimos! ¡Ah! ¡Dingo! ¡Vamos, vamos, frío! ¡Ay, ay! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Una pena y otra pena Son dos penas para mí Hay que llorando por verte Hoy canto porque te vi Cuando pase por el puente Donde corre el paten mío No dejes amor pendiente Como de antes al río Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Eso ¡Vamos! ¡Vamos! Así un ped meditito linda Que sobra mucho Government Pero no va a llegar a ver Para la quejas Absolutely Morena, si tú me quieres No se lo digas nada bien Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que caiga Cállate corazón, cállate, cállate corazón no llores Cállate corazón, cállate, cállate corazón no digas nada Cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón 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 Cállate corazón, cállate corazón Cállate corazón, cállate corazón Cállate corazón, cállate corazón Ella no va a quedar nada, que bien pasó, lo siento que yo solito me quedaba Cabinito, no te encontré, ay Cabinito, que se me fue Yo quiero ser como yo, yo quiero ser como yo No te hayas cantar mi baila, que hasta te voy a aclarar Yo quiero ser como yo, yo quiero ser como yo Yo quiero ser como yo, yo quiero ser como yo Si yo no tomo bien, con la salsa de hacer Yo no las tengo, yo quiero ser como yo Yo quiero ser como yo, yo quiero ser como yo tomando las tij regime que esto lo neyo Hierraras Tisa Yo quiero a elegir cómo en él Yo quiero ser o joven yo quiero ser yo 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 quiero ser quiero ser quiero ser quiero ser o joven yo quiero ser yo quiero ser Y pues llamame el chinchero ¿Ay, no, 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 no? ¡Laetista! Ma'nме, yo que no sé ¿Cómo él? Yo que no sé Cel mío, ¿qué? ¿ FREDER sophomores? ¿Qué,�ba, por favor? Ma'nее, yo que no sé ¿Cómo él? Yo que no sé ¿Por qué a todas las citinas Estas y lasercinasexistás? ¡Hey! Se acaba la papa, se acaba el mariz Se acaba el romano, se acaba los campones Se acaba la estima, se acaba los menores Se acaba la estima, se acaba la puente La conseña de mujeres, la conseña de mujeres La conseña de mujeres, la conseña de mujeres Se acaba la paz El cabrón se fue a la música Pero la copia, perdía lo que dejó de ella Regresaron lo que faltaba Guapati Tirando para el pez Tu vida ha tenido su amor ¡Gracias! ¡Si señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!